Hasta nuestro medio de comunicación llegó un padre de familia desesperado por la difícil situación de salud que atraviesa su pequeño hijo, quien con apenas un año enfrenta una dura batalla contra el cáncer. Mi hijo se llama Alexis Erick, él tiene un año y diez meses. Él nació normal, pero le habían visto una hernia umbilical y esa hernia umbilical se le rompió y le perforaba el intestino delgado y le han cortado 20 centímetros y ya tiene dos cirugías, pero al igual sigue bien con una desnutrición bien severa. Hospitalizado actualmente en Solca, diariamente recibe tratamientos que le permiten sobrellevar su complicada situación de salud. Sus padres solicitan ayuda de toda la ciudadanía que se sensibilice con este caso. Este sábado vamos a realizar un guarnado solidario, pero toca comprar todo eso y no hay mucha ganancia como ya hay. A pedirle a la gente de todo corazón, a la gente que siempre apoya, que no brinden su ayuda económicamente porque es una ciudad grande que se necesita recursos económicos y ahorita no lo tenemos. Ellos organizan un ornado solidario para recolectar fondos que les permita sobrellevar esta situación y a quienes deseen adquirir los boletos pueden comunicarse al número 0989-308-305. Recuerde que estos casos de ayuda han permitido dejar constancia de la solidaridad de la ciudadanía de Napo, que siempre se ha hecho presente. Estoy aquí para pedir de todo corazón a esa gente de la ciudad de Quiretena que nos colabore comprando un boleto que estamos ofreciendo aquí en la ciudad de Tena, la cual estaremos golpeando puerta a puerta por los locales comerciales, en las instituciones, que esa gente nos brinde su apoyo, que nos abra sus corazones. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.